...alguna charla o unos juegos o entretenimiento que tienen preparados para ello. Así que yo agradecido por esto y espero poder difundir lo que viene haciendo el 9 de julio para todo tu aire. Bueno, va a venir un micro de exposición, ¿no? Sí, lo más importante también a destacar es que el distrito del 9 de julio tiene que tener en cuenta y por eso participar, es que la mayoría de las veces, los congresos o todas las veces, el congreso se realiza en ciudades importantes como Mar del Plata, Rosario o Buenos Aires. Esta es la primera vez que la provincia de Buenos Aires en el interior va a tener un congreso de esta magnitud, donde va a haber conferencistas realmente importantes. Por ejemplo, en Educación va a estar Silvana Corzo, en Leyes va a estar Pedro Ábalos, después va a estar Esteban Parola y Gisela Amarillo en lo que es arte. O sea que va a haber para todos los gustos. Lo más importante que tienen que saber es que va a salir un colectivo a las 6 y media de acá del 9 de julio, 6 menos cuarto desde Duñal, que el pasaje cuesta... 200 pesos. Y las personas con discapacidad no abonan. El valor es para ayudar a solventar los gastos del colectivo, estamos recibiendo algunas ayudas para los gastos del colectivo, pero no llegamos a la totalidad, por eso es que pedimos que abonen 200 pesos. Lo que tienen que tener en cuenta es que el colectivo tiene 60 lugares, va a ir los dos días, va a ir y volver, para tener la posibilidad de que pueden ir solo un día. Los que quieren ir los dos días tenemos lugar allá para quedarse a dormir, si quieren, y que hay una inscripción tanto al congreso como al colectivo. Si bien el congreso es gratuito es por cuestión organizativa, y el colectivo por los lugares, entonces es importante que se inscriban para el congreso www.inclusión.25demayo.gov.ar Sobre todo porque hay algunos talleres donde es limitado el grupo, por ejemplo el de Gisela Amarillo que tiene 40 participantes, nada más. Otro de los que cabe destacar es que el congreso precisamente es primer congreso, porque la idea es que todos los años un distrito se lleve a cabo este congreso. El año que viene, si Dios quiere, lo vamos a hacer acá el 9 de julio, porque como somos co-colaboradores, nos toca a nosotros y después ya se va a sortear en qué distrito se van a ir haciendo. En este momento los distritos que forman parte son Saladillo, General Alvear, Tapalqué, Roque Pérez, Alberti, Bolívar, Pehuasco, Chacabuco y Pehuasco y 9 de julio, que somos nosotros. Así que por eso es importante, por eso es importante que si ustedes pueden ir al congreso y puedan visibilizar a través de los medios todo lo que se está haciendo por la discapacidad y por la inclusión sobre todo, es por eso que hoy a las 7 de la tarde tenemos una reunión con los clubes, con los dirigentes de los clubes del partido y vamos a invitar también, todavía no hemos llegado, a los gimnasios porque queremos empezar a trabajar el tema del deporte inclusivo. El 9 de julio el deporte inclusivo lo está practicando Jorge Charra y no sé si algo más, es muy poco.